Profile, y yo voy a completar el perfil, listo, entonces yo simplemente quito esta línea, my name is Roland, digamos, punto, I am from, quito esta línea, y digo de dónde soy, el país, un ejemplo, Switzerland, Suiza, I am, escribo el número, por ejemplo, 35 years old, I am, cuál es mi estado civil, entonces, soltero, I am single, sí, I am a, miren que es muy importante poner esa a, entonces digamos yo quito, me gusta quitar esto, me llaman English teacher, I speak, entonces todos los nombres de nacionalidades, idiomas, van en mayúscula, sí, entonces por eso pongo Spanish and English en mayúscula, por eso les he explicado lo del verbo like, in my free time, entonces ya puedo decir I like, I like to go to the movies, my parents, mis padres son los nombres, entonces pongo Adrian and Elena, they are from Colombia, por ejemplo, my dad is a, entonces la profesión, my dad is, entonces nunca se les olvide el a, an electronic engineer, sí, and my mom is a housewife, I live in, my sales, listo, eso es lo que hay que hacer en la actividad my profile, listo, simplemente completar esos espacios de una manera correcta, el verbo like lo usé, por eso les expliqué cómo se funciona, cómo funciona, listo, y no olvidar entonces en esta actividad la segunda parte, bueno, aquí hay que poner una foto, no tiene que ser su foto, no me interesa, si quiere ponga la foto su foto o ponga cualquier otra foto, sí, pero ponga una fotito, aquí dice que en la segunda parte, miren, para que no se les olvide a muchas personas se les olvida, hay que presentar a dos miembros más de la familia, sí, entonces hay que hacerlo como en el ejemplo usando adjetivos posesivos, o sea, his hair, ¿dónde uso eso? Simplemente para decir su nombre de él o de ella, entonces si yo digo, I have anís, tengo una sobrina, listo, her name, su nombre de ella es Olivia, ya, ahora la profesión, she is a student, es una estudiante, la edad, she is 13, 13, tienen que estudiar los números, 13 years old, and, justo como en el ejemplo de arriba, she is single, listo, otro, otro miembro más, I have a brother, his name is Wolfgang, he is a lawyer, no, lawyer, no, an architect, and ahora que sigue, la edad, he is 40, 40, years old, and he is married, y está casado, listo muchachos, ya, cogí el ejemplo de aquí arriba, y lo hice acá, tal cual, con mi información, y ya me quedó la actividad lista, vale, cuando ya esté lista, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? enviarla, entonces, la guardo en mi computador, ¿sí? vuelvo a Territorium, y ya le doy donde dice, ver evidencia, cuando yo le de aquí ver evidencia, a mí me va a aparecer una cosa distinta a ustedes, porque yo soy el instructor, pero a ustedes les va a aparecer un cuadrito, si es que aparece algo, les va a aparecer un cuadrito, donde les va a permitir adjuntar ese documento, y enviarme, parece que esto se bloqueó, ya volvamos aquí, a ver qué pasó, entonces me voy a la evidencia, que se hizo las evidencias, Activity 1, evidencia, le doy por acá, en ver evidencia, como les digo, a mí no, pues no me está saliendo nada en el momento, pero a ustedes les va a salir, un cuadrito donde dice, adjuntar, ahí adjuntan esa evidencia, la siguiente evidencia, es una actividad interactiva, ustedes ya miran, le dan aquí, ver SCORM, realizan la actividad, ella se califica sola, sigamos, sigamos, luego tienen una evidencia, que se llama, This is my family, This is my family, la descargo, el formato, es este, hay una lectura, deben hacer esa lectura, y de acuerdo a esa lectura, que es de Johanna, una estudiante de universidad, deben rellenar, o llenar, el árbol genealógico, de esa persona, no es el árbol, genealógico de ustedes, sino el de ella, cuando lo terminen, lo guardan, y hacen lo mismo, la envían, dándole aquí, ver evidencia, listo, y como les digo, a ustedes les va a salir, un cuadrito aquí, a mí no me está saliendo nada, en el momento, para, adjuntar el archivo, y finalmente, tenemos, la última actividad, que se llama, interview, si, entrevista, voy a bajar esto, pónganme mucho cuidado acá, en esta actividad, de entrevista, deben hacer lo siguiente, van a grabarse, si, es un archivo de audio, preguntándose, y contestando, estas preguntas, what is your name, ojo, tienen que cambiar, su nombre, o sea, no diga, my name is Andrea, si su nombre, no es Andrea, what is your name, my name is Roland, how do you spell it, como lo, escribes o de letreas, entonces van a decir, R, O, L, A, N, D, where are you from, I am from Switzerland, how old are you, I am 35 years old, what is your marital status, I am single, what is your occupation, I am an English teacher, where do you live, I live in Manizales, si, who are the members of your family, entonces ya van a decir, my family consists of my mother and my dad, listo, por ejemplo, mi papá y mi mamá, how old are they, cuántos años tienen, my father, or my dad is an electronic engineer, and my mother is a housewife, who is your best friend, my best friend is Mario, she is very intelligent, por ejemplo, he is very intelligent, thank you, ok, have a nice day, entonces eso hay que grabar, ¿cómo lo vamos a hacer? pónganme mucha atención, no, ¿dónde grabo eso? listo, siempre vamos a grabar, por facilidad de carga, la plataforma, les recomiendo entonces, que grabemos, por, algo que se llama, Bocaru, listo, entonces, www.bocaru.com, entonces me va a salir, esto, ¿sí? y si es primera vez que lo usan, cuando le den aquí grabar, les va a pedir un permiso, a mí ya me está grabando, entonces todo lo que estoy diciendo, está quedando grabado, ¿cierto? todo está quedando grabado ahí, y cuando ya termine de grabarlo, lo paro, stop, le doy guardar y compartir, y me lanza esta dirección, ¿cierto? si yo le doy a estos cuadritos de aquí, clic, me quedó copiada, ¿sí? esa es, fue la entrevista que hice, lo otro que les recomiendo entonces es, abrir un archivo de Word, nuevo, a ver, a ver, ¿dónde hay un archivo nuevo? perdón, aquí, un archivo nuevo, y, control V, que es pegar, enter, para que quede así ya, en azulito, que es un vínculo, me lo graban, o sea, lo graban en el computador, van a Territorium, otra vez, donde está la, evidencia, y le dan ver evidencia, para enviarme ese, esa hojita, con ese link, cuando yo vaya a revisar ese link, entonces ya va a ser muy fácil, y ustedes no van a tener que esperar, que cargue a la plataforma, ni nada, sino que si yo le doy clic aquí, reproduce automáticamente, lo que ustedes grabaron, les va a pedir un permiso, a mí ya me está grabando, es todo lo que estoy diciendo, está quedando grabado, ¿cierto? todo está quedando grabado ahí, y cuando ya termine de grabarlo, no, les va, listo, de esa manera entonces, enviaríamos, la actividad, número, uno, listo, como les digo, según nuestro, cronograma, empieza, el 28, ¿sí? pero si quieren, pueden empezar, de una vez, ¿sí? en el cronograma, Schedule, decimos que esta actividad, tiene como plazo, desde el 28, ¿sí? hasta el 3 de septiembre, ¿qué tengo que presentar? lo que les mostré, ¿qué es la que fue? la punta, ¿qué es? la punta, las 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 laslatas, ¿qué es? hay que ser?